Pensando en esa mirada Que como que van por el entero Pensando en esas palabras Y el sonido que emite a sus ojos Casi todo tan perfecto Casi todo tan perfecto Nunca regresará, lo entiendo Pero jamás se perderá Porque en mis recuerdos siempre me encuentro Y el que sepas que no hay nada más Tan radiante Y tan fuerte Que te tengo en cientos de miles y miles de recuerdos Que solo me hacen pensar y pensar y pensar y pensar Y nada más Que te tengo en cientos de miles y miles de recuerdos Que solo me hacen pensar y pensar y pensar y pensar Y nada más Y nada más Solo pensar Solo pensar Solo pensar Solo pensar Solo pensar Y pensar Y pensar Y pensar Y pensar Y nada más Y nada más Solo pensar Solo pensar Solo pensar Solo pensar Gracias por ver el video